Al único parque que servía de distracción para los niños de dos importantes barrios de Medellín, le salió un supuesto dueño. ¿Quién tiene la razón? Buenos días, esto es para reportar una situación desde un sector en la ciudad de Medellín, muy cerca al Jardín Circunvalar. Resulta que se estaba construyendo una cancha de microfútbol en el sector del Faro, pero algunos avivatos legalizaron este terreno, que desde hace más de 30 años es una cancha de la comunidad y se está construyendo nada más y nada menos que un parqueadero para busetas. Entonces, miren, son unas infraestructuras a las cuales se les ha invertido millones de pesos y no solo eso, sino que lo piensan hacer por un camino indígena. Pues le pedimos a la alcaldía una solución, porque aquí se está viendo deteriorado el patrimonio de nosotros los ciudadanos y hasta el momento ninguna autoridad ha dado respuesta. Desde Medellín, para Noticias Caracol, el periodista soy yo. No se pueden enfermar, o por lo menos no hacerlo todos los días. Ocurre en una región de Colombia, por insólito que suene, en el corregimiento de Patico, jurisdicción del municipio de Talaigua Nuevo, esto es en Bolívar, tienen serios problemas para recibir atención médica. Rafael. ¿Cómo viven ustedes aquí con este...? Bueno, nosotros aquí vivimos por misericordia de Dios, porque aquí nos tienen olvidados, hasta con los médicos, porque aquí vienen los médicos una sola vez a la semana, y eso, atienden poquitas personas, 20 personas y los demás que se mueran. ¿Y dónde los atienden? Ahí, en ese criadero de morciélago que usted ve ahí. Acá nos encontramos con uno de los baños. Vamos a ver el estado de los baños. Meses que no llega una gota de agua a este baño. Te la daña, olvido, oscuridad, no hay luz, la camilla, la puerta. Está despecha. Este es el consultorio donde el médico llega para hacer las consultas a los pacientes. Donde se daban las manos. Ahí es donde se daban las manos en medio. Al municipio que se manifieste más con nuestro corregimiento, porque estamos de verdad bastante olvidados del corregimiento de Talaibu Nuevo. Pues la verdad no es que estén exagerando. Desde Bogotá, Christopher Forero hace un llamado urgente. Amigos de lo ajeno, le robaron un bolso mientras elevaba cometas con su hijo y se llevaron un dispositivo auditivo que le permite al menor poder oír. Él les pide que les devuelvan el aparato que solo le sirve a su hijo. Buenos días, el 19 de agosto, en el parque Simón Bolívar, se me llevaron una maleta azul. Dentro de la maleta azul había un implante coclear. Yo le agradezco a la persona que lo tenga o haya cogido la maleta. Esto nos colabore, igualmente es de mi hijo el implante. Él tiene seis añitos, él tiene pérdida auditiva bilateral. Pues yo le pido a la persona que haya cogido la maleta, que se comunique conmigo al 312-352-8460. El reportero soy yo, Christopher Forero. Christopher, es verdad, el dispositivo no le sirve absolutamente a nadie más que al hijo de él, de Christopher. Por esa razón, hace un llamado para que se lo devuelvan. Los ladrones no van a poder venderlo. Ya lo ven, ustedes también pueden hacer su propio video y denunciar lo que está pasando con su comunidad, porque nosotros somos su canal.